¡Vamos! ¡Sigue! 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 ¡Dónde! 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 Hola amigos, seguimos aquí jugando la serie He-Bap 2. Continuaremos donde nos debemos quedado en el capítulo anterior. A ver si podemos ganar ahora. Bueno, ¿estamos? Creo que empezamos con el pie izquierdo. ¡Vamos! 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 ¡Girónimo! ¡Girónimo! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Ah! Bueno, fue un error. ¡Ah! Vamos, vamos. ¡Continuemos! Creo que me dejé con el pie izquierdo hoy, porque es más mala suerte tengo. La verdad es que soy pésimo jugando. Pero no sé. Eso lo decidieron ustedes. ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡ ¡Señor! ¡Señor! ¡No! ¿Por qué eres así conmigo, juegos de mierda? Te odio, te odio y te sigo odiando. Vos también, gente de mierda, santa. ¿Por qué eres así conmigo? Y eres de mis sentimientos. Bien, ahora esperemoslos, esperemoslos, esperemoslos. ¡Quierónimo! 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 Bueno, ahora voy a esperar porque se me trajo a pelo todo. ¡Sí! ¡Vamos! ¡No! ¡Pistola y la conm que te parió! ¡Sí! ¡No se mueve el renaz de la antena! ¡Uy! ¡Cagón! ¡Eres un cagón! ¡No, no, no! ¡Eres un cagón! ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! ¡Vamos, mi nacionante, puto! ¡No sé que tú me estás odiando en este juego! ¡Pero! ¡Yo a ti te odio más! ¡No! ¡Vamos, vamos, bitch! ¡Vamos, vamos! ¡Bitch! ¡Bitch, bitch! ¡Ah! Bueno, amigos, yo creo que lo dejaremos hasta acá porque es una vergüenza como estoy jugando. Dale like al video si te gustó, comenta y suscríbete. ¡Adiós!